Yo no tengo como pagarte que te quedes conmigo Ay, no me alcanzaría la vida para poder contar Que tú nunca has querido a nadie como a mí me has querido Y por eso te he vendido cada día más y más Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Te ves contenta porque tú eres Y la dueña de un amor genial Porque tú, gracias amor por amarme tan total Lo digo yo Siempre le doy gracias al cielo por haberte traído Estás en mis pensamientos y nunca te saldrás Nunca me vas a ver diciendo que me llene de olvido Y porque en mí no hay olvido No lo esperes jamás Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque tú eres muy buena conmigo Porque yo te amaré hasta el final Te ves contenta porque tú eres Y la dueña de un amor genial Porque tú, porque tú Porque tú, porque tú Amor, juro que te amaré Te cuidaré hasta que la muerte nos separe Se lo dice, se lo dice, se lo dice Dueño del sur Arrasando Te lo digo yo Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú, porque tú Porque tú, porque tú